Vamos a comenzar esta clase. Primero que nada me voy a presentar con ustedes. Yo soy Liliana y este taller que se llama Creando Mundo está dedicado a niñas de 6 a 10 años para que puedan definir la voz y la escritura. Este taller se llama Creando Mundo. En cada clase vamos a tener una frase importantísima de la clase. Por ejemplo, la frase de hoy es esta. Yo creo. Exactamente, yo creo. Yo creo de creer, de creer que puedo hacer las cosas, pero también de crear, de que yo puedo elaborar, fabricar cosas. Tiene como ese doble significado la frase yo creo. Esa es la frase principal de la clase de hoy. ¿Qué es eso de lo que quieren hablar, de lo que quieren escribir? Entonces, dicho esto, yo les voy a preguntar primero, ¿a ustedes qué temas les interesan? ¿Qué les gustaría escribir? ¿Qué les gustaría contar? ¿De qué les encantaría, por ejemplo, si yo les dijera, vamos a escribir sobre algo, ¿de qué les gustaría? A ver, Sofía, ¿de qué te gustaría escribir? Los perros. Los animales. Escalar. Escalar. Las que no me gustan y esas... Y esta es la que no... La que es... Sí me gustan y esta es la que no me gusta. A ver, ¿qué te gusta? Cuéntanos, ¿qué te gusta? Jugar con mis amigos, pintar y ir al museo. ¡Guau! ¡Guau! Para la escuela, ver a las fotografías del museo y pintura. ¡Qué padre! ¿Y qué no te gusta? No me gusta bailar. No me gusta bailar. ¿No me gusta bailar? No me hace los pasos. Lo intento y no. Maestra, a mí sí me gusta bailar. Maestra, a mí sí me gusta bailar. Yo he bailado por meses en ballet. Mi hermana y mi hermano saben bailar. También mi mamá y mi papá. ¿Pero a ti no te gusta, Inés? No, porque luego no me hace los pasos. Bueno, mi hermana y mi hermano sí. ¿Tú estás bien? Lo tengo allí. ¡Oh, muy bien! ¿A dónde vas? Y mi nombre artístico es... ¡Ajá! La reina de los animales. La reina de los animales.